Y esta canción se la compuse a mi lindo Guaymas Ahí se la encargo ahora mi compa Este es su amigo Raúl Enrique de la Mora A la mitad del desierto y el mar de Cortés lo baña A la mitad del desierto y el mar de Cortés lo baña A la tierra que le canto yo vengo de sus entrañas A quien le rindo tributo es a mi puerto de Guaymas Pa' mujeres las costeñas de Guaymas las más hermosas Y que decir de sus hombres que el sal y hierro se forjan Mi palabra la sostengo y pago hasta basta un otan Tres presidentes guaymenses gobernaron la nación Le canto a mi lindo Guaymas puerto de mi adoración El que se baña en sus playas lo lleva dentro del corazón De yaqui la sangre tengo, de yaqui mi corazón Las tres desde que yo levanto vienen repletas de camarón Y si tiene calor mi reina la invito a la playa A Miramar o San Carlos a juntar con chitas mi alma ¿Qué playas tiene San Carlos? De ver a las más bonitas La manga, los algodones, san fresco y pierras pintas El cerro del Tetacán, guileta, besitos al cielo Jamás han visto mis ojos, atardeceres más bellos La plaza 13 de julio conmemora la defensa Cuando a los gilibusteros hicimos pagar la ofrenda Es el chocalo del puerto, la de los tres presidentes El pescador monumento, orgullo de nuestra gente Le canto a mi lindo Guaymas, puerto de mi adoración El que se baña en sus playas lo lleva dentro del corazón De yaqui la sangre tengo, de yaqui mi corazón Las redes que yo levanto vienen repletas de camarón Y ahí les va el saludo para toda la raza, mi gente bonita de Guaymas Y yo les sigo y les sigo, para donde me lleve la banda mi amigo La iglesia de San Fernando, guardián de nuestra bahía Veneración de la gente de Fátima, Zutavilla Béisbol es el gran deporte, Guaymas, cuna nacional Se viste con alegría en febrero de carnaval Ya con esta se despide, es que orgullo su guaymense Gaviota dile a mi chata, no tenga ningún pendiente La barca me está esperando, a mi hija es el maletón Me golpeo, pero no del todo, porque aquí dejo mi corazón Le cato mi lindo guay más fuerte de mi adoración El que se baña en sus playas lo lleva dentro del corazón De yaqui la sangre tengo, de yaqui mi corazón Las redes que yo levanto vienen repletas de camarón